La sobremesa, un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Muy buenas tardes, muy buenas tardes y qué felicidad de decirles que empezamos nueva temporada de la sobremesa. 8 de marzo, un día muy especial además y nuestra sobremesa de hoy tiene mucho que ver con este día especial, este día de la mujer. Pero primero que nada, bueno, agradecerles a ustedes que hicieron posible que tengamos una nueva temporada, que siempre nos están pasando piques, críticas y comentarios. Y bueno, agradecerles también a la producción de Radio Mundo y Alexandra Morgan en particular, porque un nuevo año para seguir disfrutando de estos momentos donde un poco aprendemos, un poco reflexionamos. Y bueno, ojalá que aprendamos a comer mejor y más rico y también a visitar nuevos lugares que, por suerte, en Montevideo y en Uruguay cada vez hay más. Pero bueno, les decía que tengo una mesa muy especial porque vamos a estar hablando con cuatro mujeres que trabajan en gastronomía profesional. Y hablaba un poco con ellas al principio y yo también me planteaba antes de esta sobremesa esa dicotomía que hay, ¿no? Entre la mujer en la cocina, que durante muchos años fue su lugar, entre comillas. Pero sin duda la mujer era la que editaba y hasta el día de hoy en su gran mayoría es la que dice qué se va a comer en una casa y cocina. Y tiene esa cuestión de, no sé, de cuidadora universal que incluye la comida. Y qué difícil ha sido a lo largo de la historia, pero todavía aún, a pesar de los avances, que las mujeres llegaran profesionalmente a las cocinas compuestos de jerarquía. Es decir, compuestos de decisión. La chef, la cocinera, la jefe de cocina, como ya nos explicarán. Pero bueno, vamos directo a ese tema. Vamos a estar hablando con Sol Preuse, de Franca Ui. Sol ya estuvo con nosotros el año pasado cuando abría Franca. Y bueno, por suerte viene viento en popa, ¿no, Sol? Todo bien, por suerte. Todo muy lindo. Lleno Franca. Saben que es una cafetería-restaurant muy especial, además, porque tiene por detrás un fondo solidario, digamos, de ayudar a algunas organizaciones con lo que queda de excedente después de pagar todos los gastos. Pero eso fue lo que hablamos el año pasado. Vamos a hablar con Sol como encargada de todo este emprendimiento. Así que bienvenida, bienvenida, Sol. Vamos a hablar también con Jessica Franco. Jessica Franco está al frente de Estrecho. Estrecho es un restaurante muy icónico de la ciudad vieja, donde se come muy, muy bien. Me contaba, bueno, Jessica, contanos vos, hace 8 años que estás al frente, pero venís de... O sea, junto con mi pareja Juan Carlos, Cali, como lo conocen, hace 8 años, que bueno, nosotros lo adquirimos. El restaurante está hace 20 años, en realidad. Y bueno, se dio la oportunidad, cuando estábamos trabajando ahí, de comprarlo, porque bueno, los propietarios anteriores se tenían que ir. Y bueno, ya conocíamos todo cómo se trabajaba. Porque vos trabajabas en la cocina ya. Sí, yo trabajo en la cocina y mi pareja también. Entonces, claro, él ya sabía un montón de cosas. Yo también, después también, Alejandro, una vez que estuvo interesado en que nosotros lo compráramos, le explicó cómo funcionaba la administración, que eso era lo que nos faltaba a nosotros. Porque él quería que nosotros lo compráramos porque quería que no venga una roticería o una peluquería. Quería como que fuera lo mismo. Porque aparte, los clientes de hace mil años querían seguir viniendo. Y les iba a romper como el corazón que nos tuviéramos más. Entonces, bueno, más o menos eso. Mientras que las voy presentando, pueden ir mirando todo lo que hacen a través de sus Instagram. Así que se los voy pasando. Sol Preuce, con doble S, Preuce, o franca, barra baja, UI. Jessica Franco es Jess Roller y estrecho, barra baja, 2.0. Tenemos con nosotros también a Carolina Mena. Carolina es caro.mena, barra baja. Pero busquen caro.mena, parece. ¿Cómo estás, caro? Bienvenida. Muchas gracias. Carolina es cocinera, gastrónoma, no sé cómo te definís. Sí, cocinera gastronómica. 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 Claro, porque no es solamente ir y hacer un plato, sino estar en toda la gestión. Es gerenciar, es la parte de la limpieza, la parte de los pedidos, el manejo del capital humano, el personal, mantener la infraestructura de un lugar, todo lo que nos debe pasar todo el tiempo, que se nos rompe. Se rompió el fritador, saltó una llave, bueno, etcétera, etcétera. Y todo eso hace, a mi entender, toda esa conjunción de cosas hace al gastronómico en general, ¿no? Sí, es común, sin totalidad. Eche, vos estuviste hasta hace muy poco en La Guinda, que es todavía, pero que es un restaurante que la verdad es muy interesante acá en Montevideo. Sí, sí, yo creo que sí, es como un gran amor, ¿no? La Guinda. Nosotros la Guinda la abrimos junto con dos socios en octubre del 2020. En realidad fue medio en una época bastante complicada con la pandemia, pero bueno, la realidad era que veníamos de una obra, eso era una casa que auspiciaba de una imprenta y bueno, tal, y hubo que hacer todas las remodelaciones y demás como para que tenga la habilitación gastronómica para poder montar ahí un negocio de este tipo, ¿no? Entonces tuvimos un año en obra y claro, cuando surgió lo de la pandemia era, no había chance de ir para atrás, era todo para adelante. Así que está, y estuve ahí en la INDA cuatro años y recién hace, ahora les comentaba, antes de arrancar, hará 20 días que estoy desvinculada. Y bueno, pero el bar... Pero seguís cocinando. Sí, 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 sigo y voy a seguir. Obviamente, pero ya mismo estás cocinando en un bar que se llama La Hacienda. Ahora estoy cocinando en el bar de colegas y muy amigos La Hacienda, los martes estoy yendo, este martes pasado fue el primero de un ciclo que en un principio va a ser por todo marzo, los martes de marzo, y bueno, con idea de que hoy o mañana se pueda extender, pero por ahora lo concreto sería eso, por marzo. Buenísimo, y ya después nos harás conocer tus nuevos destinos, sin duda. Y tenemos también el placer de que nos visita Belén Salazar, Belén Salazar en Argentina, cordobesa, pero afincada en Uruguay, ¿hace cuánto tiempo, Belén? Aproximadamente 7 años, que estoy acá en Uruguay, sí. Que Belén está al frente de Sucre Salé, un lugar muy paradigmático también de Montevideo, que ha tenido diferentes administraciones, pero que la verdad que casi, no sé, yo siempre he comido muy rico, incluyendo tu nuevo periodo. Tu nuevo, no, ¿hace cuánto que estás en Sucre Salé? Cinco años. Cinco años. ¿Cómo lo definirías este Sucre Salé? Porque va cambiando según un poco la impronta. También de la gerencia, ¿no?, que toca, y este es bien intuitivo, es bien personal, creo que lo que comes ahí es como estoy en el día, cambio la carta todos los días, y la propuesta del mostrador va variando de acuerdo a la capacidad mía de ese momento. Bueno, hablando de eso, no solamente lo gerencio, lo administro, sino que soy la cocinera, la pastelera, la bachera, la mujer, la mujer, la mujer que está, como la mayoría de las mujeres en sus diferentes actividades, pero bueno, vos acá decías que tus comidas preferidas son curries y papitas en todas sus formas, no podría estar más de acuerdo contigo. Papita, puré, papita, con todo. La papa es un ser del bien, es un ser del bien. Pero bueno, comencemos hablando un poco, me olvidé de decir el Instagram así también, porque a los oyentes de La Sobremesa les encanta chusmear enseguida que hacen ustedes, Belén Salazar, Escoferi y Sucre Salé, Sucre Salé. Sucre Salé de Bistro, así es. Perfecto. Nada, quería conversar un poco con ustedes de eso que, bueno, gracias por todas estas delicias que después en el segundo, en la segunda parte vamos a abrir, porque están recién llegadas las de Sucre Salé, Franca, gracias también. Acá tienen un público muy interesado detrás del vidrio, así que seguramente se prendan. Pero quería conversar un poco cómo encararon ustedes esta profesión gastronómica, por llamarla de alguna manera más genérica, y también qué preconceptos traían y con qué prejuicios encontraron. Creo que prejuicios todavía existen, estereotipos también. A ver quién quiere largarse. Bueno, claro. Bueno, yo este año cumplo 40, y en realidad es muy difícil a veces expresar cómo arranqué, porque en realidad en mis casas, digo mis casas porque en realidad mis padres son divorciados desde que yo era muy chica, pero siempre fue una casa donde se cocinaba todo casero, y también las casas típicas donde mis padres salían a trabajar y quedábamos en lo de mis abuelos. Yo tuve la suerte de tener dos abuelas muy cocineras las dos y bastante distintas. Una comida muy casera, pizza, pastel de carne, tallarines, coso, y otra un poco más gourmet, por así decirlo. Y está, y como medio sin darme cuenta y creo que sin elegirlo tanto, era como, quiero hacer esto. En un momento arranqué otras cosas, algunas cosas las terminé, otras no, pero era como, nunca tuve tanta duda de como de estar en la cocina. Siempre tenías como en la sangre eso, ¿no? Como, bueno, la cocina. Era esa vocación que a veces cuesta tanto encontrar. Sí, sí. Y está, y es algo que creo que lo voy a hacer siempre, por elección, y me encanta. Y bueno, está, un poco volviendo a la pregunta y también mencionando esto del día de hoy, a mí me pasó que con 18 años cuando arranqué a trabajar, creo que durante varios años conocí solo a una mujer jefa de cocina, que fue, la nombro porque para mí es una gran colega, Magalí O'Neill de San Tropez. Creo que fue la primer mujer que yo vi al frente una cocina, todas mis otras oportunidades y otros lugares donde había estado, siempre habíamos tenido referentes masculinos, pero bueno, está. ¿Y por qué te parece que se, a ver, obviamente que históricamente las mujeres hemos tenido muchas complicaciones para llegar a puestos de jerarquía en todas las áreas, pero particularmente cuando uno ve la cocina, es una área de hombres, hasta el día de hoy, no sé, ¿alguien recuerda, ahora hay algunas jefas de cocina, pero muy difícil ver, por ejemplo, Estrellas Michelin con jefas de cocina? Sí, o sea, o si las están, como Claire Smith de Core, no sé si la conocen. Sí, la escuché. No son tan nombradas como, que tiene tres Estrellas Michelin además, como, bueno, hombres que son muy conocidos y, no sé, o la propaganda o, bueno. No, son menos, al ser menos es más difícil. No, son menos, pero bueno, nada, eso, que es como que, al ser pocas y también eso, como que el hombre es como que siempre está ahí, no sé, como aplicando. ¿Por qué se habrá convertido la cocina profesional en coto de casa de hombre cuando la cocina es coto de casa de mujer? Esa es mi duda. Yo creo que, en realidad, como en todo el rubro, creo que el hombre predominó siempre en todo, en todos los puestos como de jerarquía y que hoy en día está cambiando, obviamente con un trayecto bastante largo que no creo que lo veamos, por lo menos. No, no, está cambiando muchísimo, cuesta, pero está cambiando muchísimo. Desde, mismo, en las casas, que el hombre era el que salía a trabajar y nosotros nos quedamos en la casa haciendo las tareas y, bueno, creo que eso como que siguió hasta en los trabajos, ¿no? Bueno, recién después las mujeres era como que podían, bueno, nosotras también queremos trabajar y salir un poco de la locura que es la casa con los hijos, la ropa, cocinar, bueno, toda esa locura. Decimos, bueno, queremos salir y decirnos, bueno, yo hago este trabajo bien y, bueno, tener la oportunidad. Entonces, como que recién ahora estamos como que nosotras también podemos ser las jefas afuera de la casa, ¿no? Entonces, como que en la gastronomía, como que, claro, ya de por sí ver una figura masculina, bueno, el jefe, el encargado, es lo que justo estaba hablando antes. Sí, el que viene afuera ya va a buscar una figura masculina. Hasta mismo pasa en las mujeres mismo también, es como que enseguida el chef, el señor chef, es como que, y eso es como que, bueno, te rompe un poco, ¿no? Porque nosotras que estamos allá adentro matándonos, cocinando, pensando platos nuevos, a cargo del personal o lo que sea, viendo qué más falta, qué se rompió, como vos decías, es como que te mata eso. Sí, sí, te saca, pero bueno, todo se trata de también un aprendizaje para los demás, no solamente para una. Sí, un aprendizaje, tal cual. Sol, vos te tiraste al agua con un proyecto mega, desde el punto de vista de su concepción, era dificultoso, no era solamente pensar en la comida, era pensar en, bueno, ustedes también ya lo dijeron, ¿no?, que nunca es pensar solo en la comida. Sí. Pero, ¿cómo lo pensaste? ¿Qué encontraste? No, yo lo que pensaba escuchándolas es que creo que tuve a mi favor la ingenuidad de no venir de la cocina, de que esos temas en realidad no se me pasaron por la cabeza, el jefe de cocina, jefa de cocina, pero me fui dando cuenta con el tiempo, que venían como esas dudas o esas sorpresas, al verme a mí, encargada, al ver a mi jefa de cocina y comentarios como, ¡ay, qué bueno esto! ¿Cómo se llama tu jefa de cocina? Majo Cuello. Un beso para Majo. ¿Ya han dado por acá? Sí, es verdad. O que me pregunten si hemos tenido problema con alguien, de que tengan de jefe a dos mujeres y yo sorprenderme como, me fui dando cuenta de cómo era el rubro con el tiempo por la sorpresa de los demás, pero creo que la ingenuidad esa del principio me hizo avanzar sin ese miedo que ahora que lo veo para atrás, capa sumo. La otra parte. Y Belén, vos venías ya de gastronomía, obviamente, ¿no? No es que empezaste acá, venías de Argentina. Había trabajado en Buenos Aires, en algunos lugares, y luego me vine acá para abrir un proyecto junto con quien fue mi pareja en ese momento, acompañamos a la apertura de Café Bulmón, estuvimos en ese momento haciendo el servicio de la noche, luego... Ah, que era vuestra, sí, yo como lo extraño. Gracias, muchas gracias. Sí, 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 porque duró no demasiado, pero era un lujo. Sí, fue un periodo muy corto, seis meses, algo así, también, con una carta que cambiaba todo el tiempo. Así que vos pasaste por Café Bulmón también, que muy buen material hay ahí. ¿Y cómo ves todo esto que estábamos conversando? ¿Cómo lo sentís vos? Vi que tu equipo es muy femenino, vi en las fotos de Instagram, ¿no? Sí, se fue dando, se fue dando así, de esa manera se fue dando. Creo que a mí es mucho más fácil trabajar con hombres porque tienen, voy a decir algo que tal vez son mucho menos sensibles, ¿no? No se ofenden tanto, decís vos. No se ofenden tanto. Vos a las chicas es como, hey, vamos. Sí, sí. Viste, hay que cuidar esa forma también. Creo que el hecho de estar en puestos, en jerarquías tan altas, hace que a veces te endurezcas un poco. Entonces, cuando uno transmite el mensaje es mucho más duro y es como, hey, es una mujer, sí, pero no somos amigas, no soy tu madre, esto es un trabajo. Claro. Soy la jefa. Sí, sí, de verdad. Entonces, ahí cuesta un poco más. Y se fue dando lo de las mujeres, así que era una parte que me costaba, aproveché este proyecto para trabajar sobre eso también. Parte de pasar por los distintos lugares hace que crezcas de esa manera. Entonces, si cuesta trabajar con mujeres, particularmente a mí, es un desafío en este proyecto convocar mujeres. Y estamos ahí con todo lo que trae eso. ¿Cómo fue tu evolución mental, incluso, no? De primero ser aprendiz y después empezar a evolucionar hasta tener tu emprendimiento acá, tu negocio? Sí, comencé grande con la cocina porque ya fui madre muy joven y comencé a estudiar. Hice la escuela de cocina cuando yo era grande, así que como mis primeros empleos en cocina tendría como 32 años, que es una edad grande porque ya saben, 32 años, como que alguien sin experiencia que llega a la cocina, no sé si todos la tomaríamos, ¿no? Me incluyo en esa. Es un riesgo sin experiencia, así que hice mucha pasantía y estuvo bueno para mí, estuvo bien y fui viendo que quería siempre trabajar como en un local de sushi, haciendo catering, en un comedor, en un buffet, en un buen restaurante, en estos que hacen cena de pasos, de todo para ver bien cómo era todo. Creo que era el insinato, era eso de abrir algo en algún momento, ¿no? ¿Cómo definirías ahora tu propuesta, la de Sucre Salé? La Sucre Salé, como te lo dije al comienzo, la cocina es como muy intuitiva. Pero tenés pastelería, ¿eso seguro? Sí, hago la parte de la pastelería, hago la parte de los panificados. Bueno, todo pasa por mis manos, así que ahí va, se trata de eso, ¿no? De cómo uno está en el día y de lo que hay disponible en el mercado. Vamos a ir a una pausa porque me van a matar, pero porque está muy interesante la conversación, vamos a seguir conversando de estas particularidades de las mujeres al frente de emprendimientos gastronómicos, de negocios gastronómicos, pero también vamos a hablar de los que les gusta comer, de los que les gusta cocinar, de sus platos favoritos, vamos a tener alguna receta, siempre pedimos robar alguna receta posible de hacer en casa. Y bueno, estamos en la sobremesa. Mi segunda temporada, no, tercera temporada, mi tercera temporada, pero esto ya venía de antes, no tengo a Alex para que me diga, no, no, venía muy de antes con Romina Andreoli, así que varios años de la sobremesa. Volvemos enseguida conversando sobre mujeres en la gastronomía con mujeres en la gastronomía que están trabajando acá en Uruguay. Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170. El Instituto Crandon, creador del manual de cocina más vendido en nuestro país, presenta este espacio en la sobremesa. Empecé con toda la emoción de la nueva temporada del 8 de marzo, el Día de la Mujer, me olvidé de decirles que por supuesto siempre se pueden comunicar con nosotros. Tenemos un pique pelado para la comunicación, por ahí, ¿no? Lo tenés por ahí y si no lo pasamos después, ahora. Comunicate con la sobremesa 091-525252 o a través de las redes de Radio Mundo. Así que nos pueden mandar mensajes, ya saben, y vamos viendo qué les parece. También nos sugieren qué otros temas podemos tratar el resto del año. La verdad que nunca nos faltan, para ser honesta. Me estoy limpiando las manos, porque estaba con las manos en la masa, sacando las delicias de su crezalé y Belén, contanos por lo menos esas tres que dejé ahí en primer plano, a ver si se ven. Los nombres, bueno, hay un clásico que es pan de chocolate, lo hice un poco más pequeñito así lo podíamos comer, porque son más grandes. El otro es un cruffin, que es una mezcla de un croissant con un muffin, entonces tiene esa forma. Y está un baño de una cobertura blanca, de chocolate, rosas, y el otro... Ah, era rosa, pensé que le vi. Yo le digo espiralito, porque a todo le pongo un nombre, así que es una espiral, en la masa uso cardamomo, y luego tiene azúcar rubio, que la idea es que cuando va al horno, eso carameliza, y tienes ahí un doble crunchy. Está todo hecho ahí a mano. Y Franca nos trajo una mega focaccia, una mega focaccia, ¿no? Con sal marina, tomatitos. Le cambiamos los gustos cada día. Ah, la van cambiando. A veces tiene papita, va cambiando. Tenemos el pan de campo, y bueno, nuestros clásicos veganos, que son los favoritos, que es el rolli y la chocolate que hay. ¿Que son veganos? ¿Por qué? Son veganos porque sí, porque no usan nada de... No, no, tenemos, usamos, sí. Hacemos varios laminados que no son veganos. No, pero quiero decir, ¿en ese qué tienen que respetar para que sean veganos? Ah, no tienen manteca. No tienen manteca. No tienen manteca, ni crema, ni leche, ni... Es con aceites o algo así. Hacemos como una manteca vegana y usamos eso. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ya probaremos todas estas delicias. Cuando estaba leyendo un poco sobre esta misma pregunta que les planteé al iniciar, ¿no? ¿Por qué a las mujeres les complica tanto...? Hola, Alex. Llegó Alex. ¿Por qué a las mujeres a veces se les complica tanto para llegar a los puestos de decisión y a los puestos de jerarquía en las cocinas? Estaba viendo algunas estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas de Gran Bretaña. Solo el 17% de las posiciones de chef en toda Gran Bretaña las tienen mujeres. Es un buen... Uno diría, es un buen número para lo que uno se espera, pero en realidad no es un buen número, ¿no? Y sobre todo en un país que tiene mucha tradición y muchas mujeres cocinando en diferentes áreas. Acá, por supuesto, ese número no lo tengo. No sé si existe. Pero bueno, veníamos conversando con ustedes el porqué de todo esto. Y me gustaría, capaz, ir un poquito a lo que vos contabas, Caro, y en el caso de ustedes. Ir un poquito a cómo empezaron, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? Porque de ahí sale también, entiendo, la voluntad de ir para adelante, no importa qué. Sí, es verdad. Jessica, ¿cómo fue en tu caso? Bueno, hay que saltarlos esos dos obstáculos. ¿Vos habías empezado, para que quede claro, en Estrecho desde el principio? Sí. ¿Hace 20 años que está en Estrecho? Primero, primero como empleada. No, no, yo hace 20 años no. No, vos... No me da la edad. Es verdad. Yo hace 8 años, junto con mi pareja, lo compramos. Está bien. Pero ya trabajaba de antes, también igual que él. Pero claro, yo empecé, me empezó a gustar la cocina también de mi abuela, que era repostera profesional, hacía unas tortas increíbles, de esas de revista. Siempre estábamos ahí en la vuelta, también nos daba clases junto a unas amigas. Entonces, como que también siempre metida en la cocina con mi abuela. Y desde ese entonces fue que dije, no, yo termino el ciclo básico, quiero empezar la escuela de gastronomía, y así siempre, pensando en la comida. Y bueno, después que terminé de estudiar, mi primer trabajo fue justo en Estrecho. Y qué mejor, o sea, habían otras propuestas, pero yo dije, no, acá me gustó. Y bueno, me quedé ahí. ¿Qué empezaste haciendo? ¿Qué aprendiste de primera? Ahí empecé en la estación de fríos, bueno, ensaladas, baguette, bueno, las tapitas y todas esas cosas, era lo que hacía. Pero no, o sea, si bien yo estudié gastronomía, ellos me enseñaron desde cómo agarrar el cuchillo. Bueno, Cali, mi pareja también, que estaba siempre ahí, me enseñaba, tenés que agarrar así el cuchillo, porque si no te vivís cortando. Yo al principio me acuerdo que me pasaba cortando y no entendía. Ya tengo días acá. Ese es un tema de las profesiones, que está bárbaro estudiar, pero la realidad es ahí, ¿no? La realidad es cuando estás ahí. Sí, eso, porque si bien sabes cosas, lo que yo aprendí en, no sé, dos semanas fue muchísimo más de lo... Hay que estudiar, obviamente, pero fue muchísimo más, me sentí mucho más cómoda, fluida, o sea, fluía ahí con todo. Entonces, bueno, nada, eso, cómo cortar, porque después de que me enseñaron cómo agarrar el cuchillo, ya no me corté más. Y bueno, nada, estuve ahí unos meses y después, bueno, renuncié por cosas que ahora me arrepiento. Y después, bueno, me fui a trabajar en Zanetti, tuve como un año y medio en Zanetti. Después pruebas en diferentes lugares, hasta que después surgió una vacante en Estrecho, en Los Fuegos. Y dije, tal, este es mi momento. Y ahí fue cuando dije, esto tiene que funcionar. Yo acá quiero salir, la mejor cocinera del mundo. Y les dije ahí, tipo, enséñame todo lo que se pueda. Bueno, estaba en ese momento justo María Dutra, que es una cocinera súper genial, que ella también me enseñó un montón de cosas. Y bueno, justamente lo que hablamos, bueno, ahí había una mujer al frente y que, claro, yo quería ser como ella. Qué importante es tener esos roles también inspiradores de mujeres, ¿no? Sí, tal cual. Que ustedes seguramente van a ser inspiración de otras, pero no se encontraban tanto capas para atrás. Vos tuviste también un caso así, ¿no? De una mujer que te entrenó. Y sí, en realidad, en realidad ahora cuando yo escuchaba a ella, que me preguntaste en qué arrancaste en Estrecho, me quedé pensando que cuando yo recién arranqué, mayoritariamente íbamos las mujeres más para la parte de pastelería o de platos fríos. Cuando vos dijiste lo de los platos fríos. ¿Por qué? Bueno. Pastelería se puede entender, sí. Y como que lo ven más rudo al hombre y dicen, bueno, va para los fuegos. Creo que lo ven más toscos. Y las mujeres somos más delicadas para la pastelería. No sé, eso es lo que... Los estereotipos, claro. Ahora ves unos pasteleros brutales hombres. Claro, por supuesto. Sí, terrible. No, creo que ahora, más allá de si hombre o mujer, o sea, creo que tenemos la misma oportunidad, ¿no? Hoy en día como que lo vemos como real. Es como ya no nos comparamos tanto con eso. Antes creo que era algo tan asumido que también pasaba eso. Yo realmente recuerdo cuando me crucé con Maga, era como, pa, es jefa de cocina y es mujer. Y qué demás que está. Hoy en día, por suerte, hay un montón de mujeres al frente de una cocina. Cosa que me parece grandioso. Y también todo el desafío ese de cambiar como el rol, lo que decía Belu, de hacerte un poco más duro sin perder como la ternura. No sé cómo es bueno. Yo creo que eso, que está bueno ser duro, porque si no, te pasan enseguida por arriba. Yo es lo que veo, que enseguida los hombres como que... Sí, sí. Sol, vos cómo lo viste desde el... Sé que llegaste de otra manera, pero después te enfrentaste a la misma realidad que todo el mundo. Tuviste que contratar personal también. ¿Y cómo pensaste ese equilibrio? Porque no se trata de hacer una cocina tampoco solo de mujeres, no es la idea, ¿no? Es combinar lo mejor de cada... Sí, ahora tenemos 12 personas en el equipo y ahora se fue dando que está mitad a mitad y quedó medio sin querer separado los turnos. Sos paritaria, sos paritaria. Entonces de mañana estábamos las chicas y de tarde estoy con los chicos y me da mucha gracia, se fue dando ahora. Pero sí, al principio creo que lo que a mí me surgía la duda de si tenía cosas de ingenuidad por ser mujer o simplemente por estar emprendiendo y comenzando algo. Entonces creo que iba más por ahí y no se lo adjudiqué a... O sea, nunca pensé, ok, me pasa esto por ser mujer. Dije, está, me pasa esto porque estoy al frente de un negocio y creo que a cualquiera le pasaría sin tal experiencia previa. Entonces yo creo que capaz algunas cosas las adjudicamos por mujer, pero no tiene por qué ser. Y lo de ser más firme creo que es por el rol también. Más allá de ser mujer, ¿no? Entonces hoy venía pensando qué iba a decir y dije, está, capaz hablo de eso, pero dije, no, no creo que es por ser mujer, es por el rol y que es algo que se aprende. Pero nada, yo creo que el equipo es mucha gente joven también y creo que eso ayuda. Pero sí, por ahora todo es súper. Yo estoy de acuerdo contigo que no todo es atribuible a ser mujer o a ser hombre. Lo que te da un poco, yo tengo unos cuantos años más que ustedes, entonces, y yo decía lo mismo que vos a tu edad. Porque también tenía un cargo de jefatura y después te das cuenta que hay algunas cosas que son diferentes. Que no necesariamente son a propósito, no necesariamente hay un plan conspiracional atrás. Pero que, bueno, tienen que ver con la cultura en la que vivimos y la sociedad en la que vivimos, ¿no? Conversemos un poco ahora de lo que les gusta hacer, Belén. ¿Qué te gusta? De todo lo que hacés, porque vos tenés que hacer de todo. Pero si tuvieras que elegir, ¿qué es lo que más te gusta? Cocinar. Cocinar, claramente cocinar. La parte de gerenciar y administrar es muy desgastante. Te lleva mucho tiempo, planificación, lo que decías, Caro, hoy, ¿no? Mucho planificar y que luego las cosas no se dan. No cuentas con nadie más que contigo. Y hasta ese día que te levantás no sabés si estás al 100%. Trabajar con gente y trabajar con otros implican que todos pueden estar ausentes. Sortear esa adversidad y salir adelante con un menú, un servicio, es muy desgastante esa parte. Entonces, es muy lindo cocinar. Lo fantástico sería como levantarme. Yo solo me gustaría escribir o ir a la radio, pero después tenés que hacer una... Después está toda la logística que sostiene ese momento. Entonces, bueno, cuando ves lo que es servicio y cuando ves la devolución y cuando vas viendo tu desarrollo... Y los costos y cómo mantener el... No, esa parte... Entonces, al principio de cómo mantener la calidad, tratando de controlar los costos, con una propuesta diferente... Eso es muy desgastante también. Es muy difícil. El mercado bruguayo es un mercado, ya sabemos, chico, está en crecimiento, tenemos poco producto... Básicos. 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 O sea, hay básicos y pocos productos. Y para encontrarlos tenés que ir a algún lugar específico. Tenés que moverte. Cuando sos quien cocina, así quien está al frente al día del restaurante, como los tiempos son mínimos que tengo para hacer esas gestiones. Así que, bueno, validar cada minuto que estoy al frente del proyecto para que salga. Pero claramente que lo que más me gusta, lo que más disfruto es cocinar. El momento de parar, pensar, mirar, como el trabajo de esa manera, miro lo que tengo en ese momento en las heladeras y en base a eso lo abro el menú, que se tipea todos los días y hay que... ¿Tú lo cambiás? A diario. De verdad, todos los días. Sí, a diario. Igual que las propuestas que hay en el mostrador. Así que, bueno, eso es la parte del disfrute, ¿no? Y luego ver el armado y cuando ya salen los platos. Después todo lo demás es como una gestión. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿No se puede tener alguna receta, entonces? Sí, sí, sí. Ahora vamos a compartir recetas. Dejamos todo el tercer bloque para compartir recetas. Caro, a vos, porque vos decías, ahora estabas pensando, empezabas por lo frío o por la pastelería. De la cocina, ¿qué es lo que más te gusta a vos? A mí, honestamente, me gustan los fuegos. Si tengo que elegir algo, me gusta. Expliquemosles a la gente, los fuegos es cuando estás pim, pim, dándole a las hornallas, digamos. Claro, por lo general se divide más, no sé, en el pase, cuando estás en el pase, en el comandero, en la parte de postres, de frío, en los fuegos, y bueno, a veces se puede diferenciar plancha, fritadora, lo que sea. En realidad, está bueno pasar por todo, porque es como que entendés cada parte, ¿no? O sea, de la cocina. Para ustedes, que además gerencian, es fundamental, porque para ver qué recurso le ponen a cada cosa. Abrir el ángulo, es como abrir, pasar por la bacha, pasar un día por sala, pasar un día... Está bueno pasar, pero volviendo a tu pregunta para mí, no, por las ramas, sí, los fuegos es lo que más me gusta. Pero también me gusta la parte de panificados, de pastelería, me gusta todo. Creo que lo que menos me gusta, comparto un poco con Belu, la parte de la gerencia claramente es fundamental y es como pilar de todo lo otro. Pero, te saca mucho tiempo, yo así, haciendo como un poco de mega introspección, creo que hay cosas en mi desempeño de gerenciar la INDA, que fue el bar que gerencié desde el Vamos, que me pasaba eso, a veces era tanto el deseo de cocinar, que no tenía tiempo para de repente negociar con un proveedor, buscar ese plus de, bueno, llévate cuatro botellas más uno, es como el precio que es fundamental para poder tener un margen. Sí, sí, para después tener un buen mix a la hora de ofrecerlo al cliente. Pero a la vez es, es todo un tema, ¿no? Tiene que ser una mixtura que no siempre se logra de la forma más... A mí me gustan los fuegos, todos estos son... Estamos iguales. Estamos todas quemadas. Sí, sí. Se identifican, mira, ella también. Sí, es que mirá. Los hornos, los... Todas las manos, las uñas. Yo siempre digo, siempre me broman que tengo manos fuertes. Y son manos de cocinera, tener los caballitos típicos de la cuchilla, las uñas cortas, todas esas cosas. Sí, siempre, nunca pintaba jamás. Muy raro verte uñas pintadas, muy raro verte pelo suelto en la cocina. Sí, sí, es verdad. Hay cosas que están acostumbradas. Pero bueno, sí, los fuegos es lo que más me motiva. Pero se cubre todo, ¿no? Todo es pasional ahí, pero los fuegos. Vamos a hacer una preview de sus favoritos, pero vamos a dejar el último bloque para eso. ¿Qué te gusta más de Franca, Sol? Jugatela. Mi día favorito, y el de todo el mundo creo también, es el día de los gnocchis. Ah, mirá. Porque aparte hacemos los gnocchis soufflé, que son sin papa, y le dan como una característica distinta a los que hay por la vuelta. Más livianos, ¿no? Sí, ya vimos que a la gente le encantan los días de gnocchi, nos tenemos que preparar como... Y bueno, son mis favoritos, la verdad. ¿Te sabés la receta? No, no. Bueno, no las debés, después nos las mandás, pues te ayuda Majo y nos mandás. Vamos a ir a nuestra segunda pausa, venimos con la última parte de la sobremesa, en la que hablamos de todas estas características y de todas estas, no dirías collos, pero todos estos pasos que han tenido que dar las mujeres cocineras y las mujeres que gerencian empresas gastronómicas. Pero ahora vamos a hablar así de cocina puro y duro y nos van a contar sus favoritos y vayan pensando recetas. Les doy las recetas posibles, por favor, posibles de hacer en casa. Les doy la pausa para que sigan pensando. Ya volvemos. Y les recuerdo, si llegaron tarde a la sobremesa, si la quieren recomendar, apenas termine el programa en un ratito, quedan colgados en la web de Radio Mundo, lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden ver en YouTube, así que no hay excusa. Y está buenísimo escuchar la sobremesa cuando se está cocinando también, con un vasito de vino o con lo que les guste tomar. Volvemos enseguida con la tercera parte de este estreno de la sobremesa en un 8 de marzo. Estábamos conversando en la pausa, que saben que siempre las pausas... Hoy te pariste la pausa, Alex. Hoy te pariste la pausa. Bueno, no importa, porque generalmente grabamos la pausa y después hay que tener cuidado con las cosas que se dicen. Pero veníamos conversando de los estilos de jefatura o de liderazgo. Y Jessica decía, no es lo mismo ser jefe que ser líder. Cuando sos líder te siguen muchas veces porque están convencidos, que están aprendiendo, que están siguiendo algo que es lo que creen. Y eso creo que es el desafío más grande. Y yo les comentaba a las chicas también que el desafío es poder poner tu parte femenina también en el liderazgo. Que era algo que al principio de las jefaturas femeninas no era tan sencillo. Porque, bueno, habíamos aprendido de otra manera. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Pero dijimos que vamos a hablar de todas estas delicias y de las que ustedes saben hacer. Así que empiezo por acá, por la derecha. A ver, Jessica, ¿qué te gusta hacer y qué podrías compartir para que haga la gente en casa también? Además de ir a comer a Estrecho, que es muy rico. Que por ahora está, ¿al mediodía? De 12 a 16, de lunes a viernes. ¿Con almuerzo, almuerzo o hay algo duro? No, almuerzo, entrada, postre, digo todo. Ah, pero digo, no es para café o es marina de almorzar. No, no, café no, almuerzo, almuerzo. Pero ¿hay alguna posibilidad de que haya una extensión? Sí, pronto, pronto, es la idea. En algún momento, ya nos contará. Receta, algo rico. Receta, bueno, una estrella de nuestro restaurante, que creo que es fácil, porque si no, bueno, podría decir de todo, pero tampoco vamos a ser muy extenso. El queso camembert, no sé si lo conocen, que es muy conocido en Estrecho. Que bueno, es el queso camembert empanado, lo cortás a la mitad, empanado como si fuera una milanesa. Clara y pan rallado. Solo clara, no el huevo entero. Bueno, puede ser huevo entero. No sé por qué, usamos clara nosotros, pero puede ser huevo entero. Está bien. Clara, pan rallado, dos veces, clara, pan rallado. Bueno, después de eso se hacen, primero que nada, la parte del pan y, bueno, después de los demás lados, hasta que quede bien blandito, ¿no? O sea, después bajas el fuego para que se derrita. ¿Tiene que estar bien frío el queso para que te banque eso o...? No, o sea, sí. ¿Como sale de la heladera? Sí, cualquiera de las dos formas. Y bueno, después de eso, va con una salsa de sweet chili, que es una reducción, que lleva agua, vinagre, azúcar y una cucharada de ají, más o menos. Bueno, eso lo dejas reducir un poco y, bueno, después ya queda listo. Una gran entrada o también ideal para una picada. También, también para una picada puede servir. Y bueno, está esa. Y está bueno que les dio la receta del sweet chili porque se suele comprar y es muy fácil. Sí, si quieren les digo hasta las proporciones. Dale, dale, dale. 500 gramos de azúcar, 150 de agua, no, perdón, 150 de vinagre y 300. Vinagre puede ser cualquiera o más bien. Vinagre de alcohol. Blanco, sí. 500 de azúcar, 300 de agua, 150 de vinagre y, bueno, el ají, lo que quieran, puede quedar más picante. Y bueno, está, listo. Perfecto. Y ahí te queda una entrada deliciosa. Sí, sí, quedás muy bien. Quedás re bien también con los invitados. Sol ya nos dijo que les encantan los ñoques y suflés. ¿Alguna otra cosa que te guste destacar de Franca? Franca, me voy más por lo clásico, pero la cookie de chocolate belga y salen escamas. Es como... ¿Qué es esa que tenemos ahí? Sí, sí, que está ahí y tiene los pedacitos de buen chocolate que creo que eso le hace bastante la diferencia y nunca falla. Bueno, Sol nos va a mandar, seguro, por después si lo subimos a internet alguna buena receta de Franca. Y si no, ya saben, está acá en el centro. Contanos bien la dirección. Estamos en Plaza Cagancha, 11.24, de lunes a viernes de 7.30 a 7.30 y los sábados de 9.00 a 4.00. Ah, los sábados no sabía. Sí. Bueno, voy a alargar un sábado también. ¿Qué te gusta cocinar a vos, Caro, y qué podrías recomendar? A mí me gusta mucho la comida clásica, o sea, trato de que sea muy sabrosa, pero algo que me gusta siempre incluir en las cartas que he hecho es cordero. El cordero me encanta. Fuimos un programa entero de cordero, perdón la interrupción. Así que pueden ir a buscarlo el año pasado, estuvo interesantísimo porque salieron recetas buenísimas, problemas que hay a la hora de poder acceder a buenos corderos, que en un país donde deberíamos tener muchísimo cordero. Así que muy buena tu elección, pero contanos cómo lo haces. No, en realidad... Porque a la gente le tiene miedo hacer el cordero en el horno sobre todo. En realidad, por lo general, para la mayoría de las cocciones lo que hacemos es graciarlo, que es una cocción lenta, como sabemos, se sella para que mantenga todos los jugos y demás. Y después se le echa vino, hierbas, especias, caldo. Tratemos de no echarle agua, así podemos echarle algo más saborizado. Que aparte siempre está a la vuelta, ¿no? Todas las verduras, cuando pelamos cebolla, zanahoria, todo eso que va quedando. Esto es un gusto bruto, por así decirlo, sabor en bruto. Claro, eso está muy bueno lo que vos decís, porque no hay que hacer... A lo que le da pereza a veces a la cocinera o al cocinero doméstico es hacer un caldo de verduras solo cortando todo. Está bueno, pero también podés hacerlo como decís vos. Claro. Mientras que fuiste cortando todo, dejá la cosa... Ya lo vas poniendo y ni siquiera lo insolizás. Y después colás y te queda el caldo súper gustoso. Claro, te queda súper gustoso y la idea mía es que ese caldo reduzca bastante y siempre tratar de usar como salsa el mismo caldo de cocción, ¿no? Que no usar un agente espesante o algo así, que sea como el brillo mismo de la reducción y que sea una salsa. Y que el corte de cordero aconseja para eso. Y yo siempre uso la pulpa de cordero, se puede usar piedra, se puede usar cualquiera. Al ser braseado en realidad podés... Braseado, expliquemos. Estamos siendo muy básicos, ya sé, pero para la gente en la casa. Braseado es un tipo de cocción, que es una cocción lenta, que lo que hace es tiernizar mucho la carne y poderla desmenuzar con facilidad. ¿Pero es en olla o lo haces vos o en horno? Hay gente que lo sella en un sartén, en una olla o algo, y después lo pone en el horno con papel de aluminio y todo el vino, todo. Y también se ve mucho en ollas. Es según un poco la disponibilidad que tengas en la cocina. Creo que las dos maneras lo podés lograr. Históricamente se hacía mucho en el horno, yo lo veía tanto. A veces en la inda si teníamos el horno ocupado en algo, tratábamos de aprovechar otra cosa. Pero bueno, la idea es eso, que sea una cocción lenta, que quede la carne muy tierna, que la podés levantar con una pinza y que realmente te quedes con una parte y la otra la pierdas ahí en el fondo. Pero las carnes así me gustan, me gustan mucho. Se pueden aprovechar todas porque queda muy claro lo que es grasa, lo que puede ser un cartílago, lo que puede ser... Y aprovechás todo, ¿no? Buenísimo. El cordero me encanta. Muy buen cordero, así que hay que animarse y de la forma que dice Carolina es bastante menos difícil errarle, porque la costillita es en su punto y toda esa cuestión es mucho más difícil. Claro, el raco o algo más tiene otro punto. ¿Suelen? ¿Qué te gusta a vos y qué compartirías? Son todas muy bravas. Me gustan mucho los curries. Eso lo veo todo muy difícil. ¿Te gustan los curries? Me encantan. Me gustan mucho los curries. Yo en eso soy como vos, amo los curries. Amo los curries y... ¿Y haces normalmente el menú? Los hago los curries, sí, sí, hay generalmente todos los... sí, todos los días hay algo con curries. Sí, los curries los preparo, así que bueno, ahí va al gusto y a la disponibilidad de cada uno, ¿no? Júgatelo por uno, a ver, y nos haces la receta. Porque lo haces muy a ojo, me parece. Tus curries son según lo que tenés, sí. Es según lo que tengo... El curries es así en realidad también. Sí, es así, sí. Algo importante en la mezcla de la especie es tostarlas previamente, luego molerlas. Y yo le digo abrirlo, no sé si hay un tecnicismo para eso. Abrirlo, ¿no? Abrirlo en alguna grasa, ¿no? Si usas aceite, usas guí o usas alguna grasa, abrirlo primero. Estás hablando de que las especias estén en esa grasa para que suelten todo su aroma. Ahí va, ¿no? El guí, la manteca clarificada, pero eventualmente podés usar aceite, no sé, algunos aceites... No es lo mejor, pero se usan aceite vegetal también, se nos tienen ganas de hacer el guí, que a veces... No es tan difícil. No, no es tan difícil. Sí, sí, y ahora en los mercados hay, hay buenas marcas. Lo vende también, pero les digo la verdad que es tan fácil hacerlo. Sí, es muy práctico, dura y... Aparte te hace bastante, te lo guardás en la heladera. Te lo guardás en la heladera. Te dura, claro. Y ayer vi un... No, no, hay que probarlo, no sé, porque todas estas maravillas de Instagram, después la mitad no funcionan, pero vi que ponían un pedazo grande de manteca en una ZipBlock, o, perdón, cualquier tipo de bolsita. Eso lo calentás y abajo queda toda la grasa. Entonces cortás, sacás la grasa más pesada y te queda la manteca clarificada. Se los voy a mandar. Ahí va. Porque yo lo hago de otra manera. Sería cuestión de probarlo. Sí, habría que probarlo, capaz que funcione. Creo que se pierde tal vez lo que vamos a perder ahí, es el aroma del tostado, que es la característica, es verdad. Sí, es el tostado y la manteca... Pero te quedás con la parte más sana o más, la que necesitas para un curry. Claro, yo busco que esté rico, no sé si tanto sano, porque hago todo con manteca, trabajo 100% con manteca y harina. También tuvimos nuestro programa de manteca, somos grandes defensores de la manteca usada razonablemente. Sí, me encanta la manteca, así que bueno, ahí van las especies y luego... ¿Y después qué usás? ¿Algún tipo de carne? Siempre comenzás con ceboz, ajo, jengibre, la base para mí, ¿no? Es lo que a mí me gusta y luego la carne que te guste, ¿no? Previamente que haya estado macerada en lo que tengas, puede ser leche, puede ser leche de coco, puede ser yogur. También algún aceitito, más especies ahí, siempre que no nos falte el ajo y el jengibre, a cocinar. Generalmente hago de vegetales, me gustan más los vegetales, me gustan de vegetales. Bueno, lo que tiene el curry es que es muy adaptable a los vegetarianos e incluso a los veganos, porque podés usar leche de coco, bueno, con la manteca se complica un poco, pero le podés buscar el aceite vegetal. Bueno, y ahora un último desafío antes de irnos. Todo esto va a quedar en la web, como les decía, pero ¿qué recomendaciones tienen de otros? ¿De amigos o de competencia? ¿A dónde les gustaría comer si no es en su propio restaurante? Bueno, vos no tenés tiempo. No, pero le contaba a ella, a mí me gustaba estrecho, a mí me gusta mucho, es muy bueno. He ido a lo de Caro, a mí me gusta la empanadita que hacías, que te desmerechaba con el osobuco. Estaba bruto con el osobuco, ahí otro braseado, eso estaba muy buena. Lo de Caro me gustaba mucho, me gusta mucho salir a comer, me gusta. ¿Qué has probado últimamente algo que podrías comentar? Sabarín, Sabarín, es un lujazo, ¿no? Un lujazo acá en Montevideo, pero a mí... También estuvieron con nosotros el año pasado y la verdad que es un placer que se puedan... Me encanta cuando estos restaurantes duran mucho tiempo, porque viste que son... Están haciendo las cosas bien. Están haciendo las cosas bien, pero incluso quienes las hacen bien a veces es muy difícil que las puedan mantener, ¿no? Eso es lo que dicen los empresarios gastronómicos, que no siempre es sencillo. Caro, ¿dónde te gusta comer o qué tenés para recomendar? Bueno... Las estoy poniendo en recomendadoras por unos minutitos. A mí cuando tengo un ratito me gusta darme una bolita por República, es algo que me gusta. Dígas a decir República, me gusta. Han innovado de una forma maravillosa. Me parecen colegas talentosos, tienen la cocina con manteca, Básil, como es el chipá con manteca y Básil, el sándwich olímpico. Y Básil tiene las papas, las papitas que le ponen como el aioli y ají. Y me parece un buen lugar. No estoy saliendo tanto a comer ahora, pero ese lugar trato de darme una vueltita. Una vez comí en Oriundo, me acuerdo clarito, comí muy rico. Fui una vez sola y comí muy rico. Yo he comido rico en Oriundo también. Bueno. Bien. Buenas recomendaciones. Sol, ¿tenés tiempo de comer algo por ahí? Bueno, hay que hablar... Sí, estrecho. Estrecho es un ícono. Muy buen clásico. O sea, para todos los cocineros. Totalmente. No porque esté yo acá, pero... Sí. Yo mandé varios currículum a Estrecho así. Es verdad. Yo también. Sí, yo. Cuando estaba... Cuando estaba... Sí, claro. Y te lo mando pronto también, porque estoy cerrando el proyecto. Uy, obvio. Vayan todos a su crezalé antes de mayo. Pero algo vas a hacer. Sí, algo voy a hacer. Así que todos... Tenemos que seguir las chicas. A ustedes, a ver, para dónde terminan. Yo la verdad que este año no estuve yendo mucho más. Se pasó por arriba, Franca. Pero mi mamá iba en Maldonado y estuve yendo y fui a un lugar nuevo que se llama 3. Ah, lo maravilloso. Me gustó mucho, la verdad nos impresionó. Así que tengo... Para recomendarlo, está en La Juanita. En La Juanita. Buenísimo. Muy buena. Muy buena recomendación. Bueno, primero que nada, a Gualicho, que está en La Barra, que es de una amiga que trabajó toda la vida. Toda la vida, no, pero digo, muchos años en Estrecho. Sandra. Lo voy a anotar porque no me los acuerdo. Que, bueno, la verdad que ella y su hermano y su pareja, la pareja del hermano, bueno, están hace muy poco de esta temporada y la verdad que tienen una cocina increíble, cocina mestiza. Esto es en La Barra. En La Barra. Y, bueno, nada, les recomiendo ir porque se come muy bien, está lindo el lugar. Y, bueno, Sandra que lo atiende, tremenda atención. Ella es muy, muy, bueno, muy hermosa. Muy buena recomendación. Y, bueno, ¿y alguna más por acá? Sí, y después, bueno, que siempre hemos ido a Ararillo, la comida coreana nos encanta. Bueno, y República. Y es Sushi True, Sushi True también. Sí. Bueno, me quedo con una cantidad de recomendaciones que no tenía. La Gualicho para mí es nuevo y tres también, así que buenísimo. Y lo ultísimo, ultísimo, muy corto, me gustaría saber a qué aspiran. ¿Qué les gustaría, cuál sería el próximo paso que les gustaría dar? Ya sean sus propios emprendimientos, no necesariamente en unos nuevos o personalmente. Bueno, nosotros nos queremos extender para, bueno, abarcar como más predio y hacer cosas diferentes. Abrir en la noche, hacer eventos como más grandes, cenas de pasos, que la verdad que en Estrecho es muy chico y no nos rinde. Pero una vez hicimos una cena de... Estrecho es estrecho. Estrecho es estrecho. El desafío va a ser poner estrecho en un lugar grande. Sí, bueno, la idea es que va a ser más grande, pero va a adaptar lo que sea estrecho. Estrecho plus o algo así. Pero, bueno, las cenas de pasos es algo que me encanta. Bueno, con cocina como más moderna y como más pequeña para poder probar diferentes cosas que al mediodía no las podemos hacer. Porque, bueno, nuestra clientela no es lo que busca. ¿Tu plato favorito ahora de estrecho cuál es? Patay. El patay de pollo. Como es la estrella ahora, todo el mundo... Patay, patay. Pero sí... ¿Tienes tiempo donde decías patay y te quedas mirando sin la gente a la vida? Nosotros lo hacemos a plato del día. ¿Hacés? Sí, a la gente... Ya ahora es más conocido. Ahora es más conocido. Pero, bueno, las cenas de pasos me gustaría implementar en algún momento. ¿Sol? También, también estamos teniendo... Porque de noche no abrimos y estamos teniendo eventos privados y con Majo siempre nos quedamos con ganas de armar algo a nosotras y también invitar a algún cocinero o algo. Y, bueno, ni que hablar de poder expandirnos también. Pero sí, queremos armar algo a nosotras. Bueno, le acaba de salir alguna asociación para cocinar cosas ricas. Caro, vos ya estás pensando en alguna cosa o todavía estás tomándote unos días. A mí me gustaría apuntar a algo chico. Veníamos justo con Belén hablando de eso. Me gustaría tener un lugar con mesas más controlables y que quizás no tener un equipo tan grande y un lugar tan grande con todo lo que eso implica. Me gustaría sí volver a tener un emprendimiento gastronómico y tener como socios quizás a colegas, a gente gastronómica. Eso me gustaría. Muy bueno. Belén, estás ahí, en el momento de transición. Estoy en esa transición y va a tomar un poquito, unas semanas, no mucho para descansar porque ha sido un proyecto muy grande para mí. Y creo que... Y luego ya saldrá. Sí, ya vas a... estoy trabajando en algo así que está bien y basada en la experiencia que tenemos así que tomé acá. Así que está bien. Lo que haga que sea, que me haga para sentir bien y disfrutarlo. Les quiero agradecer muchísimo a estas cuatro súper mujeres que emprenden, que meten para adelante, que son algunas jefas de cocina, las otras administradoras generales, o son todos al mismo tiempo. Fue un muy buen arranque de temporada gracias a ustedes. Así que, bueno, lo mejor para este año, para sus proyectos y lo mejor para las mujeres en este 8M y en el resto de los días del año porque hoy 8M es un día para mí, para analizar y para reflexionar y para marcarse algunas metas que todavía tenemos pendientes. Tenemos muchas metas pendientes y necesitamos de todos para que se cumplan. Así que gracias por escucharnos y ya saben, quedamos online en un ratito. El viernes que viene estamos por acá y, bueno, ya veremos de qué hablamos, pero hay mucho tema para este año y, como siempre, estamos escuchando sus preferencias. Gracias por escucharnos. Que tengan una linda semana. La sobremesa repite viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM.